Encuentra el árbol correcto en el patio de tu casa. ¿Cómo? Encuentra el árbol correcto en tu casa. No, está en la casa, fue a tu casa, fue a tu casa. Yo voy a llamar a alguien. Yo me voy a ir, perdóname, pero no te voy a acompañar. ¿Cómo no me vas a dormir? No me voy a quedar a dormir hoy en tu casa, no, perdón. ¿Cómo no me vas a acompañar? Acabo de dejar esta carta. Dice, encuentra el árbol correcto en el patio de tu casa. ¿Cuál es el árbol correcto? Hay un árbol correcto. Hay que buscar. Esperamos por el costado de tu casa, no entremos por el frente, porque me da miedo que esté adentro. ¿Pero a qué se debe referir el árbol correcto? Antes no dejaba pistas también, no dejaba pistas. Sí, sí, sí. Y seguramente en el árbol haya una otra pista, o seguramente en el árbol esté él. No, vamos rápido, vamos rápido. ¿Qué? No sé si te diste cuenta, pero el payaso era distinto, no era el mismo. El traje era otro. ¿Vos decís que era como un hermano o algo así? Un familiar que se está vengando. No, no, otra vez con los familiars. Siempre eran blancos. Vení, vení, vení. Vení que están acá. Acá está la bicicleta de Chloe. Están tus bicicletas, está todo. Despacio. Despacio, despacio, a ver si está acá adentro. ¿Está abierto? Está abierto. Está abierto, pero igual nosotros lo habíamos dejado abierto. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cartel? Sí, a ver. ¿Hay alguien? No, no, no. No hay nadie. Fíjate, fíjate, por favor. ¿No hay nadie acá? No, no, no. Acá no hay nadie. A ver el cuarto de Chloe, cuarto de Chloe. Acá en el baño, acá en el baño. No, 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 no hay nadie. No, vayamos a esto. Hay que hacer lo que dice acá. Acá dice, encuentra el árbol. Vamos a un árbol. Tiene que haber algo en un árbol de allá atrás. Ah, no, 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 no. Otra vez lo mismo. Otra vez empezaron las pistas. Empezó todo lo mismo que siempre. Todo lo mismo que la otra vez. A ver, dice, encuentra el árbol correcto. ¿Cuál árbol debe ser? Hay demasiados árboles atrás de tu casa. Hay un árbol que sea... ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, no! No, no, no. Vení, vení, vení. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos para atrás. ¿Qué quiere? ¿Qué hace? No, 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 no. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. No, no, vamos a otro. Vamos. ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué es eso? Hay otro. Hay otro. Abrilo, abrilo, abrilo. Y está viniendo. Está viniendo, está viniendo. Dale, dale, abrí, abríle. ¿Qué dice? Qué linda. Qué linda es la casita de Chloe. La casita de Chloe. ¿Dónde está la casita de Chloe? Ahí. Esa casita de madera. Se está acercando la casita. Que no se acerque. Pegalo cualquier cosa. ¿Qué querés? No, no, no. Kevin, 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 Kevin. Vení, vení. Kevin, Kevin, Kevin. ¡Ah! ¡Kevin! ¡A la casita de Chloe! ¡A la casita de Chloe! ¡Corre! ¡Corre, corrente, querido! ¡Corre, corre! ¡Métete, métete, métete, métete! ¡Métete, métete, métete! Hay que ir acá. ¡Uy! ¡Hay otro globo! Otro globo y otra cosa. Abrí, abrí la carta, abrí la carta. Abrí la carta. Abrí la carta. Abrí la carta. A ver si te das la solución. Yo lo voy a enfrentar. ¿Qué querés? Hey, Kevin. Kevin, ayúdame. Kevin, ayúdame. ¿Qué querés? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El auto. ¿Cómo? El auto. El auto. El auto está enfrente. El auto está enfrente. Corre, corre. Corre, corre. Dale, dale, Kevin, por favor. No. No. Hey, tu celular. Tu celular cayó. Tu celular cayó. Toma, 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 toma. Toma. Corre, corre, corre. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. No, no hay nada. ¿Seguro? No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Ey, ey, ey! Acabo de ver algo. Abrí, abrí eso, abrí. Acabo de ver algo. Abrí. Abrí, Kevin. ¿Qué es eso? Es peligroso, no entres, no entres. No, pero no sé qué hace esto. ¿Quién puso esto? Esto no lo puse yo, eh. Déjame ver algo por acá. Dejame ver algo por acá. Abrí, abrí. Está cerrado. Está cerrado. Por acá creo que se puede ver si hay algo. No, no, no hay nadie acá, eh. No, no, vayamos adentro de la casa. Vayamos adentro de la casa que creo que va a ser el lugar más seguro, Kevin. Vamos. Vamos. No toques eso, no toques eso, no toques eso. Vení, vamos. Yo creo que lo más seguro es... ¿Qué es? No, no tiene una casa. No, yo no creo que está adentro, no creo. ¿Vas a ver por acá? Es que si se puede ver algo. No, está cerrada, está cerrada, está cerrada. Eh, yo acá se pague de ver algo. No veo nada. Acá está abierto, acá está abierto. Hacemos. No creo que, no creo que esté acá. ¡Ah! ¡Pedazo! ¡No! ¡Está en pedazo! ¡Está en pedazo! ¡No! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.